El tercer trimestre del año, vamos a entrar a la recta final del 2011, vamos a entrar a la parte pues ya de expiración de este 2011, que rápido se ha pasado el año. Me decía el otro día una persona, se ha pasado muy rápido el año, me decía que bueno, yo no sé si sea bueno o malo, pero el asunto es que ya se nos está acabando el 2011 y pues poco tiempo nos queda para muchas cosas que hayamos planeado en un principio, ojalá usted, ojalá yo, ojalá todo el mundo, pues podamos cumplir las metas que nos proponemos, sobre todo a principio de cada año. Y le decía esto porque, mire, llama la atención algunas cosas relevantes que se han dado el día de hoy. Y quizá lo más importante, lo más trascendente, la discusión esta tan fuerte, el jaloneo tan intenso que tuvieron en la Suprema Corte por la discusión allá en el Poder Judicial por el aborto, para que se modificaran, hay 18 estados, si no me falla el dato, 18 estados del país que han decidido que se sanciona a quien aborte, la mujer que aborte en 18 estados de la República Mexicana será sancionada, tendrá problemas legales. La Suprema Corte estaba dilucidando sobre todos los aspectos, era Baja California y San Luis, pero lo que aquí se determinara podría ser el parteaguas para que se modificaran esta decisión que también tomaron aquellos estados. Bueno, hoy la Suprema Corte no tuvo mayoría, deberían de tener 8 votos a favor para que se modificara esta resolución, en el sentido de que quien aborte en estos estados del país pues tiene pena legal, pena judicial, y no, no hubo la mayoría de votación, no se consiguieron los 8 votos de los ministros, así que el asunto queda igual, se va a modificar, me parece que en el estado de Baja California Sur, pero nada más, los demás estados van a quedar exactamente igual, así que los 18 estados, en este caso si Baja California ya lo van a modificar, serán 17 estados los que van a continuar con la misma forma, ya lo sabe, había muchas voces a favor y en contra, algunos dicen que no hay que atentar contra la vida de un ser que ya está pues creado en el vientre de la mujer, que eso es un atentado, es un crimen, otros decían que no, que la mujer tiene derecho a pues hacer de su vida, o determinar lo que quiere en su vida, aquí lo importante es que, y mira, me llama la atención lo que decía ayer una persona del público, por supuesto cuando es una situación en accidente, es una situación, yo no sé si de violación, es una situación de otra índole, causas de fuerza mayor se entiende, pero con tantos, pues sí, que qué información que tenemos ahora ya los seres humanos, sobre todo los jóvenes, los chavos, los que van empezando a crecer, cuando una mujer se embaraza, pues sí, a mí también se me hace un poco difícil, es verdad que a veces, pues ya sabe, los calores de la edad, sobre todo de cuando se va iniciando la vida sexual, o a veces quizá estar con alguna sustancia, pues no natural en el cuerpo, como es el alcohol, quizá alguna droga, también puede dar pues la pauta para que una mujer tenga relaciones sexuales y se embarace, y le digo, pero con tantas formas que hay ahora, para que la mujer se pueda prevenir un embarazo, se me hace difícil, pero ya, fíjense, ayer había un dato interesante, 10 mil mujeres del Estado de México han venido a abortar al Distrito Federal, ¿por qué? porque en el Distrito Federal usted lo sabe, aquí se puede abortar de manera muy legal sin ninguna bronca, entonces 10 mil mujeres, y platicábamos en días pasados con la doctora Laris, ella es una mujer especialista en este tema, y ella nos decía, sí, la verdad es que, pues no hay que atentar contra la vida de una persona que ya está hecha, formada en el vientre, y en todo caso, que una opción es tener al hijo y darlo después en adopción, esa es una buena salida, le digo, el asunto es que hoy la Suprema Corte determinó que no, pues se van a quedar las cosas igual, porque debería tener una mayoría entre los magistrados, y no fue tal, debería tener 8 votos a favor para que hubiera modificaciones, repito, en aquellos estados donde ya se había determinado cuál era la acción a seguir en este tema, pero no hubo la mayoría, así que las cosas quedan prácticamente igual, y como dicen, colorín colorado, y a otra cosa nos vamos a ir, porque pues este es un tema, si no visto, sí, que en este momento, pues bajó, bajó la discusión, porque viene, había voces a favor y voces en contra, organismos muy importantes de todos colores y sabores, le digo, hoy la Suprema Corte así, así lo decidió. Bueno, esto y más le vamos a contar en este espacio, ahora déjeme ir, por supuesto, a lo que pasó un día como hoy.